qué tal muy buenas a todos hace muchísima calor ahí afuera y os he preparado un ejercicio con mi pizarrita vale porque ahí afuera es muy complicado hacer un vídeo con la calor que hace y con la pizarra aparte de que se necesitan muchos jugadores para hacer este ejercicio con la pizarra lo puedo explicar muy bien bueno pues vamos con un ejercicio de dos contra dos ahora lo voy a enfocar mejor para que lo veáis dos contra dos a pista o cancha completa 20 por 40 con apoyos vale con dos apoyos por cada equipo esto se hacen equipos de cuatro con dos porteros los porteros no hace falta que los cambie si tenéis dos y podéis ir alternando ir metiendo pues equipos de cuatro cambiando los que estaban de de apoyos poniéndolos para hacer el ejercicio de dos contra dos y así podéis ir alternando o si queréis podéis hacer un tres contra tres vale pues vamos a ver cómo es el ejercicio bueno os explico cómo va este ejercicio de dos contra dos con con porteros y en cancha completa 20 por 40 colocamos a cada portero en una portería y vamos a poner dos jugadores dentro del área del portero de cada equipo vale diferenciar los equipos con competos si tenéis petos para hacer dos dos equipos si tenéis para hacer tres pues si no tenéis más petos de otros colores pues vais derrotando los y si no por el color de camiseta que hayan llegado los los jugadores si cada uno llega un color pues si podéis diferenciarlos y si no ya os digo vais derrotando los petos bueno el ejercicio son cinco minutos un dos contra dos el juego empieza cuando el el entrenador lanza la pelota para arriba empiezan a jugar intentar que los jugadores hagan paredes hagan fintas muchas fintas que hagan bloqueos diagonales que busquen los espacios libres uno contra uno y en el momento que pasen de medio campo a donde atacan ya pueden pasársela a los apoyos que son como pivot no pueden salir de esta área no pueden salir así que se pueden mover y cambiarse si quieren pero no pueden hacer gol solo pueden hacer con los dos que están haciendo el 2 contra 2 pero pueden pasársela y ir a buscarla de cara para finalizar el juego es igual que en un partido si el balón se sale fuera pues plantan el balón en la línea y continúa el juego el equipo que le corresponda que le corresponda sacar bien los porteros podrán ir a quitar el balón en el momento que le pasen a una a un apoyo pueden ir a quitarle el balón y los mismos jugadores también podrán ir pero nunca podrán marcar gol los apoyos en el momento que determinan los los cinco minutos o el tiempo que ponga el entrenador que pongáis hacemos cambio y los que están en las áreas entran dentro y los que están dentro se ponen en las áreas y otra vez 55 minutos o el tiempo que que pongáis más de cinco minutos no podéis poner tres cuatro o cinco minutos entonces ponemos estos dentro y estos se quedan ahora de apoyos estos aquí y esto es aquí y empieza otra vez el juego de dos contra dos que tenéis fuera otro equipo pues una vez que hayan hecho todos el ejercicio pues entran los de fuera si tenéis un equipo verde un equipo amarillo un equipo naranja o si tenéis dos equipos más de cuatro por lo metí dentro y todos estos se salen fuera por último no podrán hacer gol si no toca el balón en la jugada sus apoyos vale los rojos por ejemplo no podrán una vez que estén ya en su campo de ataque no podrán chutar por ejemplo desde aquí chuta a la puerta hacer un regate uno contra uno y chuta a la puerta si no ha tocado el balón uno de los de los apoyos si casualidad que os coincide que tenéis 12 jugadores pues podéis hacerlo un 3 contra 3 vale para que no se quede dos jugadores sueltos fuera pues hacéis un 3 contra 3 lo único que luego tendréis que cambiar y uno se quedará que se quedará en el campo para la siguiente 3 contra 3 el siguiente ejercicio bueno amigos pues esto ha sido todo aquí os presento a la nueva mascota de la casa milka un cachorro tiene un mes y medio un poco más y ya sabéis que tú la pues se nos fue y ahora tenemos a milka y es un bicho que no veas pues nada si os ha gustado como siempre darle al like compartir y suscribiros darle a la manita para que os lleguen las notificaciones un saludo y hasta la próxima chao a ver si eres fuselera eres fuselera milka venga a ver si eres fuselera toma